Para ver el mundo con los ojos de Jesús Cristo visión, Cristo visión Os aseguro que si dos de vosotros se ponen de acuerdo sobre la tierra Cualquier cosa que pidan les será concedida por mi Padre Celestial Porque donde hay dos o tres unidos en mi nombre Allí estoy yo en medio de ellos Mateo 18, versículos 19-20 Por eso puedes dejar tus intenciones de oración Comunícate al 747-0710 Y déjanos tus peticiones que se emiten en la bendición solemne de la mañana La Sagrada Eucaristía, la Coronilla de la Divina Misericordia Y muchos más programas de este tu canal Juntos, como iglesia, oramos Recuerda, en Cristo visión, oramos por ti Para ver el mundo con los ojos de Jesús Cristo visión, Cristo visión ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!